Esta va a estar buena ¿Les está gustando o no? Empieza a hacer 3, 2, 1, practice Que haber toda una mano en el aire de toda la gente que está aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres este carnal Ok, empieza a hacer 3, 2, 1, venga Escucha No, 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 no , no, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! Fuertes aplausos, siguientes puntas 3, 2, 1... El chico es ganar ¡Gracias! 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 Todos quieren ser unos maestros. Todos quieren siempre resaltar, menos tú. ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Urgima! ¡Venga Ice! ¡Empiezas en tres, dos, uno! ¡Tiempo! Mi técnica, no es nada copia. ¡Gracias! ¡B является vetad chances! Pk-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k Pk-k-k-k-k-k k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-kLE-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k. ¡Las gracias! ¡Maldita! ¡Hai! ¡Azler! ¡I'm your fucking master! ¡Huiste! Diez, cinco, diez, 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 diez. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Ok?